bueno y ahora vamos a ver el 2 vamos a abrir el 2 y el css del 2 si os fijáis el 2 es igual que el 1 vamos a ver en qué cambia vale por lo menos en principio parece que el aspecto es el mismo qué es lo que cambia que si yo minimizo la página se me hace más chico esto diseño líquido vale vamos viviendo se va estirando el contenido conforme voy cambiando la página donde se consigue eso porque en principio el html es exactamente el mismo vale como en que cambia el css se fijáis aquí tenemos un ancho fijo en píxeles vale en el fijo 960 píxeles mientras aquí tenemos un ancho del 90% aquí tenemos una altura del 100% para el contenido aquí no la tenemos vale aquí las columnas se le especifica un ancho de 300 píxeles y aquí un porcentaje vale pero lo que estamos jugando es con porcentaje además cuando hay texto siempre se pone con con respecto al tamaño de la letra de modo que no es fijo no es una serie de píxeles sino si la letra es más grande digamos que el cuadro se va a extender y si la letra es más chica se va a comprimir entonces la diferencia entre el diseño líquido y el diseño fijo es que el fijo de píxeles y el líquido usa mayormente mayormente porcentaje aunque podéis encontrar aquí por ejemplo algún porcentaje vale para la altura y pero básicamente esa es la diferencia ya hemos visto cómo funciona uno y cómo funciona otro en clase lo que haremos será escribir estaba viendo cada propiedad para que sirve pero esa es la propiedad principal de otra forma tenido archivo lo podéis bajar escribirlo y mirando para qué sirve cada cosa